Los maestros ya estuvieron observando, nosotros esperaremos el tema legal, jurídico, para que podamos resolver. En el tema jurídico, ustedes saben que siempre hemos respetado las instituciones y sobre todo el tema legal. Nosotros somos un Estado de derechos, somos un Estado en donde se puede respetar la ley y pues estaremos esperando todos estos amparos para que se determine cuál es la situación jurídica que debemos de seguir nosotros como gobierno del Estado. Pegaremos a la ley, pero decirles que los libros, de todas maneras, los que estaban antes ya están en la plataforma digital. Tendremos la oportunidad de tener estas herramientas en la plataforma digital. Les digo que desde un celular o una computadora pueden ya ver estos libros y descargarlos. Tendremos herramientas importantes como videos, como juegos, preguntas y varias cosas que tenemos ahí como herramientas para que podamos tener esta plataforma y que podamos, solamente en el Estado de Aguascalientes se puede descargar esta plataforma, solamente estando aquí en el Estado, los niños tendrán sus claves para poder acceder también. Entonces estaremos en la era digital, en la era en donde está Europa, está Inglaterra, está Estados Unidos, Canadá. Realmente fue una inversión que no teníamos prevista, pero debido a toda la circunstancia ya veníamos trabajando desde hace un año en donde queríamos adquirir estas herramientas digitales. Sin embargo, es presupuesto extraordinario que estamos mandando a educación para que podamos tener, hasta las últimas comunidades, tener estas herramientas digitales en donde estaremos llevando y dotando a los alumnos de computadoras en los lugares más lejanos para que tengan las herramientas y que haya igualdad, equidad y exista justicia educativa.